Almejita, ¿tienes una pinta de fumarte cada porro? Y te lo digo con todo el amor del mundo. Tienes una pinta de fumarte cada porro, pero como, o sea, un porro del tamaño de un bebé. De verdad, literalmente, de verdad, no te conozco. Y te lo digo con todo el respeto, ¿eh? Igual ni fumas ni nada. Pero tienes una pinta de fumarte cada calaqueño que flipas, tío. Pero, ¿verdad? Alucina, tío. Esto le dio el Vector y le preguntaba Sí, pero Nexus, ¿vos le dijiste a AuronPlay algo de los ropos de la almeja? Le dije, ¿yo qué le voy a decir, tío? Yo no hablo con él ni nada, tío. What the fuck, ¿sabes? De repente suelta. ¿Tienes una pinta de fumarte cada calaqueño? Bueno, 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 bueno. O sea, es que... Maldito Auron, tío. Es que no soy yo el que lo dice. O sea, todo el mundo lo piensa, Almeja. O sea, bueno, al final... Pueden pensar, pueden pensar, sí. Y no fallarán si lo piensan, obviamente. Entonces, bueno... Ese mirado chiquito. Un NFT es un token... Bueno, básicamente... Hey, ¿te acuerdas de él? Tengo tu nariz. Man, qué chucha, ¿te acuerdas de él? Tengo a tu papá. ¡Hola! ¡Qué hijo de... Verdad, tío. No sé si veré este, tío. A ver, bueno, vamos a verlo. A ver... Un NFT es un token, bueno, básicamente es algo que está registrado y es único. Es decir, el creador, el creador, el que lo crea, pues crea 50, 100... No. Y no hay opción de que nadie... No. De ninguna manera, o crea uno, se pueda replicar... No. Oye, pues, yo sé, puedes haber un NFT de un cuadro. No. Y para qué, si puedo coger e imprimirlo y tal. No, me apaño bien. Un NFT es un token, bueno, básicamente es algo que está registrado y es único. Es decir, el creador, el que lo crea, pues crea 50, 100... No necesita nadie. ¿Por qué se han perdido las buenas costumbres? Continúa. Un NFT es... Está bueno, está bueno, está bueno. Roberto, hay que hacer rangos de... Rangos de... De canales randoms, ¿eh? De canales random. ¿Cómo se podría llamar? Hay que hacer rango de clips... Hay que hacer rango de clips randoms. Rango. Ok. ¿Cómo se podría llamar el rango? Tres, ¿no? Yo pondría... Clipero noob. Clipero master. Bueno, Clipero élite. ¿Y cuál era el otro que teníamos? A ver. Master. Master. No, es... Ah, vale. Pero de... Sí, pero de esto, ¿qué era? A ver. Memero novato. Ah, vale. Podríamos saber Clipero novato, Clipero élite y Clipero master. Ok. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Eh, eh, ojo, eh. Nos inventamos rangitos para todos. Tú sabes, mi loco. ¿Para cuándo los crees? Para ya, Ruperto. Muy bien. Para... Para ayer, Ruperto. Para ayer. Antes de que lo supieses. Vamos a ver más. A ver. ¿Por qué? No entiendo el clip este. A ver. O sea, ¿por qué intenta pillar la botella? Porque es que eso es de que gira la botella y el que le toque tiene que agarrar esto y tirárselo a los que salen corriendo. Si le hubieran tocado a los otros, él tiene que salir corriendo y como... Ah. Vale, vale. Entiendo, entiendo. Estilo T-Rex. Yo me la noche a mi casa... ¿Qué? Ah, ja, ja, ja. Qué bueno, ¿no? ¿Qué? ¿Qué coño? Oye, porque esta persona ha subido dos clips muy parecidos, ¿eh? Los dos. ¿Le hacen grave a los chirridos agudos o qué onda? ¡Hostia! Hora de comer es... Oye, pero... A ver, a ver. Una pregunta, Pauagua. Vamos a ver. Humor raro. Vamos a ver. Vale, gracias, Roberto. Una pregunta, Pauagua. ¿Tú has entendido qué clips hay que subir aquí? O sea... Es que no... A ver, no me malinterpretes, pero... Sale Drake al final. Bueno, Drake... Ah, vale. Ah... Ahora entiendo. Gracias por la clasificación, porque... O sea... Es que es un tontería más grande, tío. Me hace gracia esta mierda, tío. Esto creo que tiene... Creo que tiene copyright. Aguante. ¡Fua! No, amigo. Hijos de... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! Es que no veas. Está pasando mal, eh. Vean la cara mal. Está viviendo. No, está sudando, amigo. Está sudando el chaval. Míralo. Está sudando, tío. Pobre chaval, tú. Virgen Santísima. Me pedí una hamburguesa, pero sin carne, porque soy vegetariana, y la carne hace daño. Bueno, hoy vamos a jugar a la PC, pero sin encenderla, porque no había la vista. Así juego yo, así juego yo a Counter Strike, bro, así juego Yo también, bro Para darle ventaja al enemigo, ¿sabes? Si no es muy fácil, ¿o no? Hola, niña Lolita Ajá Rata puta Eh, eh, eh Hay perros, tío, que es verdad, que te los acercas y ya Se vuelven como muy locos, eh, tío Hay que llamar a los de... para que ellos lo vean tiempo ¡Qué lindo! Que se da y mande la peltona ¡Ah! Esto es de humor, man Esto es de humor ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡No persiguen vacas! ¡No me dejen atrás! ¡No! Eso es de la almeja, no ¡No, chicas, no! ¡No! ¡Ay, me estás corriendo! ¡Ay, me va a dar un algo! ¡Delfina, por favor, me deje sola! ¡Por favor, me deje sola! Bro, ¿delfina? ¿Cómo que delfina? ¿Cómo que delfina? Se llama la amiga ¿Cómo? Así se llama, la amiga ¿Delfina? Uh-huh Uh-huh Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo No digo nada porque Elfantro a mi hijo tiburón Sí, ¿cómo se llama la hija? Le enfantro a mi hijo tiburón, yo Se llama la tiburón el hijo, bro Disculpe, me puede mandar una patrulla Acá a la colonia Morelos Quinto sector Pero desde ya Porque va a haber chingazos Por favor, se lo pido ¡Me urge la patrulla! ¡Me urge! El otro día intenté ligar con una programadora Pero no se dejaba No se dejaba Lo pilláis Ah, no se dejaba No tengo amigos No, no, me lo apunto No se dejaba Javal, la moja de programación ¡Qué bueno el chiste, man! ¡Sergio! ¡Mi amor! Aquí está tu joyita No lo olvides I love you Rakiti, rakiti, rakiti Estos son los tipos de reels Que yo le mandaría a Nexus, man Top mejores momentos de la televisión peruana Estrella no es una chica cualquiera Estrella en realidad soy yo El día de hoy me convertí Este me ha hecho gracia la... Me ha hecho gracia el corte dramático Estrella no es una chica... Soy yo Y se gira, ¿sabes? En un travesti Para vivir en carne propia Lo duro... Ah, que es un periodista Que se ha vestido de travesti Para el de este De la vida Cuando uno Vive Y se gana La vida en las calles ¿Cuánto queda? Treinta Un gusto conocerte, Carlitos Pero... Ah, esto... Bro, pero quiero saber cómo sigue ¿Dónde está la segunda parte? Ya fue intriga, man Matex, muy mal ¿Dónde diablo está la segunda parte? Queremos seguir viéndolo, coño De la verga ya O sea, me ha... De lo juro Me parece entretenido De verdad, ¿eh? Ojo, ¿eh? Giftora exploradora Was in the hood ¿Dónde están mis clases? Mira, ¿qué es esto? ¡Ahí está! ¡Husky no swiping! ¡Husky no swiping! ¡Husky no swiping! ¡Oh, Dios mío! ¡Husky no swiping! ¡Ah! ¡Husky! ¡Husky no swiping! ¡Husky no swiping! Está bueno, está bueno Cosas que te recomiendo no decir En un orfanato Niños, ¿Ya comieron? ¡No! Pues no hay regalos ¿Cómo? No entiendo No entendí No he entendido, bro ¿Alguien lo ha entendido? No No he entendido ¿Ya comieron? Pues no hay regalos Me, la hora de un ¿Cómo? ¿Será porque en el orfanato no comen? Pero claro que comen en un orfanato, coño Si no se mueren Bueno, sí, entonces Amor, ¿no me prestas plata? Yo después te la devuelvo Tiburón sin XD ¿Alguien lo ha entendido, chat? ¿Alguien lo ha entendido, bro? Entonces es que es malo, tío Que no tienen pa' comer Pero sí que tienen pa' comer en un orfanato ¿Pero qué sentido tiene eso? O sea ¿Qué es? ¿Es que no dan de comer en un orfanato? ¿Qué onda, amigo? O sea Bueno Mira, 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 mira Hola Hola ¿Qué dices? Hola, el muro, amigo Dios, chaval Qué heavy tú, tío La virgen Ha tirado el muro, eh Ha sido como una ola Porque mira, ahora si te fijas Está el agua como volviendo pa' atrás, ¿ves? Ha sido como una ola así Como Dios Qué bestia tú, tío Eso lo había visto ya Oh, esta música tiene copia Oh, bro, esto es gore 23 I go to UCSB And I also bartend My name is Optimus Prime Mira, vean la comparación del tamaño de mi nueva pantalla con la Lo he visto, lo he visto Sí, yo lo he visto también Carla, tenernos por sus camellos Bro, esto me da mucha risa Pero ¿qué sentido tiene esto, bro? ¿Cómo, Kika? ¿Pero dónde ya los hacen esto, tío? Esto es la hostia, tú Pero el camello, este medio bobo, tío Porque no va bien Va como de lado Bro, tío, qué guapo Pero el camello corre mucho más, el camello, tío Sí, demasiado malo El camello corre mucho más que cualquier persona Que, o sea De igual que sea enano o tamaño estándar O sea, no tiene sentido Ojo, 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 ojo Ojo, no veas No, yo no puedo, se lo juro Fijó las trillas del Mario, el cabrón Qué cara, qué crack, tío Qué crack I can drive you a Coke I can drive you a Coke Hey, you go, man Thanks, dude Yeah, no worries What? What the fuck? Hombre, Nico Muchísimas gracias Ven a 50 pedazos de subs a ganadas ¿Qué dices, el chaval? Enorme máquina Muchísimas gracias, brother En el primer apartado del mundo Que le haya tocado en esas pedazos De 50 subs a ganadas por Nico Que siempre viene aquí A ganar subs para todos Y ahora le podéis dar las gracias Que es un pedazo de crack Eh, gracias, mi loco Este me ha gustado Vamos a darle un ranguito, va ¿Dónde están los rangos? Abajo de los memeros Ah, clipero aquí Ah, no se subieron Bajo el todo Ah, mira, está de clipero Sí, pero solo hay uno de clipero No, arriba, arriba Clipero Master Abajo No se subieron Ah, vale Súbelos, súbelos Ah, está bueno Este va ¿No has entendido quién es Gerardo? Sí Igual te tenemos que dar a ti también Para que A ver No me lo creo Hombre golpea a una mujer Usando el poder Atravesado la luna Atravesado la luna What the fuck, tío Yo siendo él Llamo a la policía Y digo que veo a alguien Que quiere robar la tienda Gracias Literal, hermano Está bueno Está bueno Está bueno Lo voy a poner ahí Eh Pero súbelos Que estoy ahora desorientado Oh, ojito Un poquito más para allá Que para acá Me lo estoy viendo a venir Seguro que sale un sonido De un patito de goma O algo así Eh, no lo sabía Típico, eh Muy típico Muy típico Me lo veía a venir ya Me hubiese entendido El chiste del orfanato Los papás Muchas veces Eh De pequeño Te solían decir Si te lo comes todo Te doy un regalo Pero como no tienen papás No hay regalos Pero no No ha sido No ha sido de eso, ¿no? No sé Ha dicho Ha dicho Si os lo coméis todo Después de Si os lo coméis todo Hay regalos No ha dicho nada De ningún papá A ver, o sea Si te lo comes todo Te doy un regalo Pero como no tienen papás No hay regalo Pero que se Bueno Bueno, muchas gracias Adri, amigo Eh Por la donación Un beso a donarme, crack Siete besagos ya, eh Díselo a mi sal Morty Cuando andas bien pedo Y quieres abrir la Binaterilla Con un kamekameha Pero ¿por qué lo dispara Para abajo? Es imbécil No le está dando la cerradura, tío Claro que no se va a abrir, coño Lo está disparando para abajo, tío El kamekame, macho Es que es tonto Que lo dispare la cerradura, coño Claro, es que no le está acertando No le está acertando Por eso no No la abre Por eso no la abre, tío Qué bobo, tío Si lo hubiese hecho bien, tío Lo habéis abierto Vamos a ver qué hay en clips A ver Espero que haya una jugada increíble mía Con la MP5 No